Hablemos del partido en sí, he hablado del 1x1 de los futbolistas, pero hablemos del partido en sí como tal. Un primer tiempo en el que Alianza Lima inicia del minuto 1 al 45 muy vemente, con una intensidad para recuperar el balón que no habíamos visto. O que el último partido ante Universitario de Deportes en Matute no había habido y que la necesitábamos evidentemente. Una línea de tres que se paró muy adelante para recuperar la pelota, mucha vemencia en Arregui, mucha vemencia en Freites, mucha vemencia en Ramos. La línea de tres, como lo dije hace un ratito, del que más me gustó de los tres fue Fuentes. Me va a caer odio como miércoles, no me interesa, no pasa nada, pero para mí el partido de hoy día de Fuentes fue muy bueno. Alianza Lima en el primer tiempo se apoderó del ataque, llegó que una vez creo, 11 caldas y bueno, llegó entre comillas, porque fueron más por equivocaciones en este caso que intentó en salida Alianza con Ramos, con Fuentes y con Freites. Entiendo yo de que necesitamos un hombre en la defensa que saque la pelota muy bien desde atrás, no es una función que pueda cumplir ni Fuentes ni Ramos. Ramos confía más en su predisposición para el regate porque se nota que a Ramos le encanta regatear y en ese regate la puede cagar porque ya la cagó, ya nos demostró que la puede cagar. Y Freites es un central que confía más en su pase largo que en el pase corto. Bueno, repito, los centrales evidentemente no salen desde atrás, creo que esa función la va a tener que cumplir Renzo Garcés de todas maneras, que es el único que pueda tener una salida limpia en Alianza Lima. Fue una alianza que intentó con muchas variantes en el ataque. Me sorprendió mucho tener variantes tanto en derecha como por izquierda como en el medio. El Serna empezó tibio. Serna empezó el partido tibio. Yo te diría que hasta desencajaba en la posición en la que estaba. Cuando comenzaron a pasar los minutos y ya para el segundo tiempo, Serna se destapó y ya no hubo nadie quien lo pare. Agregado a ello, como lo dije hace un rato, lo bien que han notado en este partido, que es la conexión Serna-Catriel en este caso y Barcos cuando bajaba. Hablo netamente del sector derecho de Alianza Lima, muy clave y muy importante. Me doy cuenta que lo que quiere Restrepo para Alianza Lima en el primer tiempo se notó y más en el segundo. Evidentemente hay cosas que mejorar. Yo creo que todos caemos en cuenta que el tema de la salida desde atrás es algo que se tiene que mejorar. Un Alianza Lima con mucha vemencia, con mucha intensidad para recuperar la pelota. La pierde uno, corre en tres a recuperarla. El equipo rival intenta jugar. Intentan caerle de principio a fin. El primer gol de Alianza viene por eso. Un centro que la termina pivoteando o anticipando un futbolista de Alianza. Caterra recupere. ¡Bum! Sale en velocidad de este Alianza Lima con la velocidad de Serna. Y sobre todo que Serna tiene velocidad y conducción porque es el tipo que te tira la pelota adelante y sabe que te va a driblear para un lado, que te va a driblear para el otro y desaparece él con la pelota. Y termina llegando el primer gol de Hernán Barco. Si bien es cierto, hay mucha intensidad y mucha vemencia en Alianza Lima. Algo que lo aplaudo de principio a fin. Que se tiren de cara absolutamente todos. Pero no siempre va a ser así. Porque la vemencia y la intensidad probablemente en un partido en el Monumental, en el Gallardo, en el Nacional, en Villa El Salvador, pueda funcionar. Pero el fútbol peruano que es muy variopinto, la intensidad y la vemencia a 40 grados a la 1 de la tarde en Tarapoto hay que saber distribuirla a las 9 o 8 de la noche en Juliaca o en el Cusco a 3.800 metros sobre el nivel del mar hay que saber distribuirla porque si no se te agotan los pulmones en los primeros 45 minutos. Evidentemente a Alianza le falta pausa, le falta calma. ¿Quién le va a dar esa pausa y esa calma? Entiendo yo que se la va a dar en este caso Sebastián el Mago Bigote Rodríguez ¿Quién es el que tiene que distribuir un poquito más el medio campo de Alianza? Que en el primer tiempo sí no hubo muy buena generación tanto de Catriel como de... Se me fue quien estaba al lado de Catriel en Alianza ¿Cómo inició Alianza el primer tiempo? Se me fue el nombre, a ver, espérate, ¿dónde lo tengo? Catriel junto a Castillo, perdón, junto a Castillo No hubo tanta generación entre ellos dos La generación de Alianza Lima partía más por lo que se hacían por las bandas Cuando bajaba Hernán, pum, te la devolvía rápido y pum, salía disparado Serna o en este caso Lagos Que otra vez me gustó también el partido de Ricardo Lagos Son futbolistas de que en Alianza los que no les hemos tenido fe al inicio Soy uno de ellos Y que en los primeros, o al menos en estos primeros 90 minutos han dejado buenas sensaciones El caso de Fuentes, el caso de Lagos que creo yo son los más puntuales El ataque de Alianza Lima Barcos haciendo lo que hace Hernán Barcos y Waterman Siento que con Zabac se podría complementar un poco mejor Con Hernán y si lo hizo O sea, hacía sus diagonales pedía la pelota Lo bueno es que de Waterman es que no se escondía en todo el partido O sea, en todo el partido Waterman nunca se escondió Siempre pidió la pelota Siempre te tiró una diagonal Siempre estuvo ahí friccionando Siempre estuvo intentando La primera jugada de peligro de Alianza nace de los pies de este hombre que tú estás viendo ahí en la imagen Evidentemente de Waterman Otra cosa que me gustó de Alianza Lima de estos 90 minutos fue la pelota parada Fue la pelota parada Todas las pelotas paradas que tuvimos Todas las finiquitamos con conexiones de nuestros futbolistas Porque por lo general la pelota parada en Alianza Lima terminaba en qué? Terminaba en que la sacaba el equipo rival o básicamente un centro a la mierda que no que iba direccionado a cualquier lado o básicamente un centro al carajo que terminaba en la otra banda La pelota parada funcionó muy bien Fuentes cabeció en pelota parada Barcos cabeció en pelota parada a Arregui No solamente esta jugada que fue esta chilena o esta chalaca perdón esta chalaca de Arregui que la termina sacando el arquero colombiano sino hay otra jugada en la que le tiran el centro al primer palo cabecea Arregui y se va Tuvimos muchas conexiones de pelotas paradas que terminaron bien y sobre todo los centros la jugada de Fuentes fue un centro de Catriel es en la que Fuentes cabecea y el arquero la termina sacando Lagos tirando los centros desde el banderín del lado izquierdo también conectando muy bien por fin esperemos que esto sea algo recurrente en Alianza Lima y que la opción de la pelota parada sea algo que funcione de principio a fin en el equipo de Alejandro Restrepo esperemos que esto continúe así una enorme diferencia en este en este principio de Alianza vuelvo y repito la temporada consta de 44 partidos si le agregas los 6 de Copa Libertadores si le agregas no sé 8 o 10 si terminas pasando a octavos o a cuartos al final un total de 50 y pico partidos en los que evidentemente la situación va a cambiar de un momento a otro ¿no? esta ha sido una muy buena impresión que nos ha dejado Alianza Lima hay cosas que corregir estoy con ustedes en el tema de la defensa no nos da seguridad al 100% siento que a veces Ramos arriesga además siento que a veces Freites también o este caen lo mismo algo que si no me gustó y que creo que si se debe mejorar es que Alianza no regresaba con la misma cantidad de gente cuando salía 11 Caldas hay que caer en cuenta que el nivel de 11 Caldas el día de hoy estuvo bien bajo eso no depende de Alianza eso depende netamente de 11 Caldas y de su entrenador eso no depende de Alianza pero un equipo con más rápido un equipo con atacantes que sepan cómo distribuir bien una contra siento que hubieran puesto muchísimo más en peligro y sobre todo un equipo con mejor con futbolistas con mejor toma de decisiones siento que le hubiera puesto muchísimo más en peligro Alianza habían jugadas en las que Ramos salía y tú veías que solamente se quedaban puentes y freites de centrales y si este aún la perdía se venía el cagadón se venía el cagadón como otras jugadas en las que Alianza estaba volcado al ataque sacaba 11 Caldas y atrás estaban solamente los 3 centrales y con las justas llegando a Regui contra una cantidad importante igual o un poquito más de 11 Caldas que no tomó buenas decisiones evidentemente a la hora de llegar al arco de Campos y luego al arco de Sarabia pero ese despliegue hacia atrás de Alianza estuvo lento creo que también parte por el tema de la pretemporada de que las piernas no son las mismas de que las ganas más allá de que Serna la capacidad que tiene Serna para tirar la pelota hacia adelante y que uno piense de que no va a llegar y el concha de su vida llega es impresionante es impresionante ahora esta alianza de Rastrepo tiene muchas variantes arriba tiene muchísimas variantes porque si ponte que mañana empiece el torneo y el profe Rastrepo pone la volante que ha puesto el día de hoy creo que todos nos damos por servidos y eso que todavía en la banca está Sebastián Rodríguez y eso que en la banca podría estar Cristian Neira y eso que en el ataque no estamos considerando a Pablo Zabac que todavía se encuentra en Siria Gabriel Costa está en la banca hoy día jugó Lagos de Carrelero por la izquierda está Yamir de Arrigo ahí está Chico Aranda Reina entró hoy día en el ataque con Gabriel Costa por el lado derecho Serna se jugó todo el partido porque físicamente es una bestia es un animal Franco Sanelato también está en la banca hay muchas variantes en la volante y en los Carreleros y en el ataque de Alianza otra vez a todos nos pone los pelos de punta la situación de la saga central lo he dicho hasta el artajo considero que Alianza necesita un no sé si refuerzo pero necesita un nombre más en esa defensa lo necesita lo necesita porque alguien se lesiona alguien está con tarjeta roja alguien está expulsado y la podemos la podemos pasar pero ahora Restrepo está usando a Castillo de central también es una opción que él también puede tener ahí pero digamos que es la única zona en la que me queda dudas no para mal pero sí para que se puedan mejorar muchísimas cosas tenemos otro amistoso el domingo en 5 días martes jueves viernes sábado domingo tenemos todavía para poder mejorar esa situación de lunes a domingo no se va a mejorar todo es un replanteo de situaciones si se repetirá la misma saga central para el domingo entiendo que hoy día los futbolistas algunos puedan estar cansados quizás alguien sentidos Lagos salió lesionado producto de ese pisotón entiendo que está bien se encuentra bien no es nada de preocupación la situación de Ricardo Lagos pero por eso también Restrepo sacó casi la mitad del equipo para la segunda parte entonces vamos a ver cómo se termina distribuyendo las cargas de aquí al domingo para ver qué equipo termina poniendo el profe Restrepo en esta situación 90 metros de Alianza Lima en la que no sufrió nada de 11 caldas como dice el título considero que lo pasó por encima al equipo colombiano que no mostró nada en ataque soso en defensa igual el medio campo Alianza le ganó todas las divididas eso más que por decadencia de 11 caldas también parte por la vemencia y la intensidad que mostró Alianza Lima momentos buenos momentos malos los dos se pueden corregir eso es parte del día a día del fecha a fecha creo que los momentos malos van asociados a las pérdidas innecesarias para terminar sacando la pelota desde atrás otra vez considero que con Garcés la situación va a cambiar muchísimo siendo él quizás el libero en esa línea de 3 considero que con la inclusión de Sebastián Rodríguez Alianza va a tener muchísima calma también en el medio campo porque otra vez vuelvo y repito meterle tralla intensidad intensidad vemencia no te van a durar los 90 minutos a veces en los equipos cuando está ganando 5 soles de calma para entender de que ahorita necesitamos tocar y de ahí otra vez meter la velocidad y la presión otra cosa que nos ha demostrado este partido este primer partido de Alianza es que las contrataciones de Restrepo y las mediciones de Bonillo tienen un porqué no es de gratis que todos hayan corrido como unos animales hasta luego del segundo gol de este hermoso señor que tú ves aquí no no es para nada coincidencia parte por los pedidos de Restrepo de tener refuerzos y de tener futbolistas cuyo estado físico sea el adecuado para lo que él quiere porque vuelvo y repito Restrepo nos ha demostrado a todos de que quiere un equipo con mucha intensidad y que si tienen que correr 120 minutos que dura un partido que podría durar un partido en el peor de los casos lo van a correr entonces demuestra eso los fichajes de de Alianza Lima hoy jugó Ramos hoy jugó Freites hoy jugó Waterman hoy jugó Serna hoy jugó Catriel cinco hoy jugó Arregui seis futbolistas nuevos en el plantel y de los seis yo creo que ni uno jugó menos de seis puntos el partido ni uno a ellos se le agregó Barco se le agregó Campos se le agregó Fuentes se le agregó Castillo y se le agregó Lagos la columna vertebral de Alianza ha variado estuvo Campos tapó Sarabia el segundo tiempo Fuentes estuvo de pivote todo el partido Arregui estuvo hasta que entró Moyano Barcos los cambios que ha tenido Alianza en situaciones claves importantes o en posiciones claves importantes como la de Bayonne ha sido un upgrade subir dos escalones por encima las variantes en el ataque en cuanto a Serna también ha sido bestial Sanelato se va a tener que poner las pilas y mejorar ese estado físico de no estar lesionado constantemente porque Serna ya demostró Papi que es tranquilamente el dueño de esa posición un Serna que el año pasado con ADT no se perdió ni un solo partido ni una sola lesión en todo el año ojo al piojo Sanelato mira que te estamos avisando hermano mira que te estamos avisando un un Brian Reina que muchos están preguntándome en el chat y se va a quedar o no se va a quedar se dicen que tiene ofertas puntuales desde Brasil vamos a ver en que termina en que termina esa situación de de este del señor Brian Reina pero creo que todos caemos en cuenta de que al menos la posición del carrerero por derecho por el lado derecho está bien posicionada y eso que nos estamos olvidando de Guamán me olvidé de contar al chico Guamán que hoy día fue presentado pero ya se fue junto a Sawyer junto a Guzmán y junto a Arias a la a jugar con la selección sub-23 para jugar el preolímpico el 20 de enero en Venezuela y eso que y eso que Serna perdón y eso que Restrepo estuvo poniendo a Catriel como carrerero por el lado derecho un Catriel que te puede cumplir evidentemente en esa posición pero un Catriel que de interior es otra cosa o sea es muy interesante la situación de Catriel jugando de interior y porque hoy día Serna como carrerero por la derecha nos ha dejado claro de que no hay ninguna duda de que puede ocupar esa posición todos en la previa teníamos la duda en la cabeza de que va a jugar este Serna si nadie te juega de extremo pues de carrerero por el lado derecho lo ha hecho tranquilamente si me preocupa o si creo que hay que puntualizar el tema del regreso de Serna para apoyar en defensa porque en esas arremetidas que podría tener Once Caldas cuando recuperaba la pelota intentaba salir rápido siempre quedaban solo los tres atrás entonces en algún momento Serna tiene que bajar a ayudar lo mismo con Lagos entonces es algo que entiendo que se tiene que mejorar evidentemente pero lo de Serna hoy fue espectacular el tipo acabó enterito todo el partido y encima de Yapa fue la figura del mismo o sea más allá del doblete de Hernán para mí quien construye las jugadas en sí de gol es Serna Serna y por Serna viene el penal creo que es lo más alto y lo más resaltante la actuación de Serna que se comió toda la banda de principio a fin esperemos que con la competitividad que le pueda dar Sanelato por esa banda la situación mejore muchísimo más y vayamos subiendo de nivel sobre todo por las dos opciones en los dos lados tanto como la de Arrigo como la de Serna teniendo sus espaldas a un Lagos o a un Sanelato que le van a perder la posición teniendo a un Guamán y a un Aranda que también uno con 21 años el otro con 20 que van a querer ser parte de la Alianza Lima versión 2024 entró Moyano por Array siento que es una alianza que tiene muchas variantes muchas variantes me gustan muchísimo todas las variantes y me gustó a ver que esto puede variar con el paso del tiempo no te quiero vender humo con esto y no quiero hacer comparaciones estúpidas y absurdas por unos 90 minutos pero me di cuenta de que hay un grupo y por un grupo me refiero a personas que están unidas en torno a querer lograr un objetivo en común que no hay destellos de grandeza de nadie de nadie se dieron cuenta que Farfán estaba al costado de la tarima cuando cuando entraron los futbolistas cuando los los anunciaban Mets y Vilches se saludó con Barcos a Barcos le lanzó la mano y pasó y todo lo demás entonces siento que esta alianza en Lima tiene un plantel por encima de todo me gustó que lo aplaudieran a Waterman también la gente para que le den la confianza a nuestro delantero me llegó al nabo que la gente lo pifé a Fuentes papi bajo la alianza o sea más sea que te diga el nabo la presentación o sea no puedes hacer esa ridiculez pero bueno eso ya es situaciones de cada uno y las decisiones que cada uno tome pero note eso noté un plantel que está decidido a lograr un objetivo en común que evidentemente es ser campeón este año y arrebatarle de las manos el objetivo que tiene la Federación Peruana de Fútbol de que Universitario de Deportes gane en su centenario ¿no? de momento buenos jugadores buen plantel me gustó lo que trató de hacer el restrepo me gustó la pelota parada me gustó la volante me gustó el ataque hay que corregir muchísimas cosas en la defensa evidentemente pero Alianza tiene muchas variantes y el tener muchas variantes te hace más peligroso de cara a los rivales porque no es que oye vamos a anular a este y si anulamos a este Alianza no hace nada no tienes por el lado izquierdo muchas variantes por el lado derecho muchas variantes entiendo que con el medio con Sebastián Rodríguez también las vamos a tener vamos a ver si llega Cristian Neira a Alianza y si ese cupo que falta se termina solucionando con un central más que creo y sigo considerando que es necesario pero bueno al final yo soy una simple persona que opina desde afuera al final quien toma las decisiones es Marioni al final quien toma las decisiones es Restrepo y ellos sabrán que le hace o no le hace bien a este a este Alianza Lima versión 2024 y importante muchas cosas por mejorar porque repito confío que se van a mejorar siento que Restrepo tiene mano para mejorar todo esto con la situación básicamente de salir desde atrás porque más allá de que la hayan perdido o sea los Gones venían en manada a querer recuperar la pelota eso también nos puede jugar un poco en contra porque con la vemencia una amarilla o sea Regi o sea Regi llegando a la amarilla una jugada tonta pero supo jugar con la amarilla todo el partido no volvió a cometer ninguna otra falta absurda teniendo en cuenta de que teníamos a Diego Haro de árbitro pero bueno de momento si tengo que decir algo positivo la actuación de Alianza Lima el día de hoy y esperemos que esto se termine repitiendo el día domingo un equipo serio un equipo con mucho fútbol un equipo con muchas variantes un equipo con mucho vértigo un equipo con mucha intensidad y un equipo que cuando tiene las manda a guardar y sobre todo genera genera en el ataque esperemos que esto se siga manteniendo con el paso del tiempo me gustó la Alianza Lima del día de hoy para que no lo voy a negar